Uhhh, me acuerdo amigo, asistencia de Suárez y Neymar hace un sombrerito en sí mismo y mete una bomba Incluso pareció a uno Ronaldinho del Barça ¡Hola! No, amigo, pero... ¡GOOOOOOOL! Pero esto no es el gol de Neymar, amigo Me lo cortaste justo No, no pongan... ¿De qué se ríen en el chat, boludo? ¿De qué se ríen? ¿Quién hizo esto, chicos? El ladismo triunfará, ese chama encima ¡Sacate mi nombre, maestro! ¡Sacate mi nombre! Ehm... Dislike Ehm...